Esta es una polémica de aquellas. ¿Qué haría usted si comenzara a polorear y su ganar le exigiera dejar de hacer lo que usted siempre ha mantenido como fuente de trabajo y más aún lo que le ha traído grandes y satisfactorios resultados? ¿Renunciaría a su trabajo o renunciaría al amor? Este es el gran problema que tiene actualmente la española sexy guapa que saltó a la fama por ser Miss Conejita Playboy, Vilma González. Su flamante pololo que conoció en el intelectual encierro de mundos opuestos, Andresito Lonton, le prohíbe tajante y categóricamente no volver a trabajar en la sexy revista para hombres. Lamentable para Vilma porque acaba de recibir una coqueta y tentadora oferta millonaria para posar desnuda para la revista. Andres Lonton, hombre conservador, quitado de escándalo, de poca bulla, aterrizado el hombre casi igualito a su hermano. No aceptaría a Vilma si ella vuelva a sacarse fotos sexys a nivel de Playboy. Es aquí cuando surge el cuestionamiento. No es que nos metamos en la vida de la pareja, pero ¿es válido, opina usted, que le coarte este oficio que llevaba Vilma si por años lo hizo y fue justamente esa disciplina la que le llevó a la fama? Repito, no es que nos metamos en la vida de los demás, pero el hermano menor de los Lonton ya sabía desde antes que Vilma se dedicaba a esto. Entonces, si se va a oponer, no tendría que haberlo pensado antes. ¿Quién es? ¿Qué cree usted? No, qué lata, porque los pololos, bueno, el mío me apoya en todo lo que, o sea, es la opción de cada uno lo que va a hacer. Debería aceptarla tal cual es, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Es opción de ella en lo que trabaja. ¿Qué crees tú que Vilma opina al respecto como amiga? Yo creo que la Vilma es buena conciliadora. Yo creo que la Vilma va a saber hacer un buen negocio en el sentido de negociar con él, de decir, bueno, ya, puede que no haga esto o que lo haga hasta cierto grado. Yo personalmente, a mí me choca esa palabra de no te permito. Eso, a eso vamos. Nada, una cosa es como, yo creo que con mi pareja podría consultar las cosas y tomar las decisiones en conjunto, pero el no te permito me choca a mí un poco. Solo como referencia quisiera decirle que André Longton ha tomado la propia iniciativa de hacer mil y un eventos, pero ninguno de ellos jamás darse piquitos en la boca con ninguna fanática. ¿Usted cree que Vilma se lo pidió? Pues obvio, pues no, jamás, si es una mujer liberal del tercer milenio, ojalá todas las mujeres fueran así. Así que André no tiene derecho a pedirle cosa alguna a Vilma. No es que yo quiera ver a Vilma posar para Playboy con un diminuto, digo, como Dios la trajo al mundo, tal cual Eva sin su manzana. Perdón. Es que no tiene derecho y hablo desde la objetividad. ¿No opina usted lo mismo, señor? Y usted, señora, no me responda. Cuatro, tres...